Espera que el juez me llame, espera que me sentencien Para comenzar la fiesta, espera que me condenen Espera que yo me muera, espera hasta que me entierren Antes de pagar la orquesta Ya me contaron los que han salido, que tienes todo dispuesto ya Que es que un fulano desconocido, trae mi sombrero y mis botas puestas Te recomiendo seas más discreta Sabrá Dios que más le prestas O le vendas, o se lo alquiles, o simplemente se lo regales No hay cárcel que me detenga No hay guardia que no se venda Ni plazo que no se venza Te quieres pasar de viva, con esa aventada fiesta Después de este largo encierro Otro crimen que me cuesta Ya me contaron los que han salido, que tienes todo dispuesto ya Y que un fulano desconocido, trae mi sombrero y mis botas puestas Te recomiendo seas más discreta Sabrá Dios que más le prestas Acaso Subra 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 Subra